El árbol más antiguo del mundo porque ya vivía en la era del jurásico. Luego compartió espacio con los dinosaurios y algunos de ellos, los herbívoros, se alimentaban de sus hojas. De hecho, actualmente se considera un fósil viviente porque es la única especie viva de la familia de las gingoáceas que perdura en nuestros días. Por ese nombre, yo creo que viene de China. Así es. Hace unos más de 150 millones de años estaba extendido por nuestro continente europeo, pero en la última era glacial desapareció, salvo en el sureste... O sea, que antes sí que estaba. Sí, lo teníamos aquí también. De forma natural, ¿no? Correcto, de forma natural. Pero, claro, la extinción es lo que tiene, que acabamos con todo, salvo en el sureste asiático, que se libró de esa extinción porque al considerarse un árbol de la sabiduría, un árbol mágico y venerado en Japón, se utilizó para colocarlo en templos budistas. De esa manera, ahí aún perdura y se puede encontrar de manera natural. Pero es que no es algo único a lo que ha sobrevivido, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, en el año 1945, cuando se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, toda la ciudad queda devastada y solo cuatro árboles permanecen intactos. Esos cuatro árboles eran Gingos biloba. Uno de ellos se encontraba en el jardín de Sukeien, que hoy en día todavía se puede visitar. Al año de la explosión de la bomba, se dice que ya empezó a brotar. Y hoy en día, que se puede ir a visitar, cuenta con 200 años de vida y unos 17 metros de altura. ¿Y cuál es el truco para aguantar tanto tiempo y así de bien, por así decirlo? ¿Tantos años? ¿Algo secreto de su longevidad tiene que tener? De hecho, se han hecho estudios científicos acerca del Gingos, porque, claro, es un árbol como muy misterioso, ¿no? Entonces, los científicos creen que su longevidad, porque incluso, aparte de su resistencia, ellos pueden llegar a vivir más de mil años. Y se creen que parte de esta longevidad se debe a que producen ellos mismos unas sustancias químicas que favorecen y evitan factores de estrés, como pueden ser la sequedad o incluso enfermedades o bacterias. Además, tienen sustancias antioxidantes. Y, de hecho, algunos biólogos, importante el papel de los biólogos, han estudiado que los genes del envejecimiento, que se empiezan a manifestar en algunos árboles e incluso en el resto de árboles y herbáceas, a partir de un momento dado, en los Gingos nunca se llegan a activar, hecho que hace que probablemente sea la causa de su longevidad. Seguro que tiene mucho que ver. Bueno, estamos hablando de esos países del sudeste asiático, pero, ojo, porque tenemos aquí también y los podemos ver aquí. También podemos verlos, efectivamente, podemos verlos en Zaragoza, en la calle General Mayandía, por ejemplo, o en Huesca, en la avenida Monegros, donde yo he cogido estas hojas para ver que, bueno, que evidentemente es un árbol de hoja caduca. Es un árbol de hoja caduca, claro, se le cae la hoja ahora. Exactamente, que se le van a caer las hojas. Pero, en ciudad, los árboles que se plantan en alineación exclusivamente son machos. ¿Ah, sí? Sí, porque las hembras, cuando están en periodo de fruto, esos frutos producen un olor que puede llegar a resultar desagradable. Claro, como hemos dicho, que en Europa no lo tenemos de manera natural, solamente ocurre en el sureste asiático. Todos los yingos que vemos ahora y que estamos utilizando en ciudad son de cultivo... La planta del hombre, claro. Exactamente. Bueno, y ahora que se le están cayendo las hojas, podemos hacer muchas cosas con ella por lo que estoy viendo aquí. Cuéntanos. Bueno, esto es una pequeña idea para estas tardes de verano, aprovechando que los yingos nos regalan sus hojas con forma de abanico, en la que... Estás genial. Vale. Podemos hacer mariposas con esta hoja, ¿no? Es un árbol muy venerado en Asia y, ¿por qué no? Pues aquí también podemos, con ellos, empezar a hacer nuestro efecto mariposa. Y tengo que decir que a mí me han llegado, porque yo lo he empezado a mover. Hemos compartido también las redes sociales de esta tierra. Exactamente. Con la etiqueta Efecto mariposa, ¿vale? Efecto mariposa. Así nos llega. Y a mí me han llegado mariposas de Barcelona, de Pamplona, de Huesca, de Almudébar. O sea que, bueno, podemos pasar una interesante tarde de verano. Ay, perdón, de otoño. De otoño, de otoño. Ay, qué ganas tenemos ya de verano, Lorena. Yo ya estoy pensando el verano, pintando mariposas. Pues con esa actividad que podemos hacer nos quedamos y con haber descubierto a especie el árbol más antiguo de España. Bueno, España del mundo. Gracias. Gracias a vosotros.